Debo de aceptar que no puedo tolerar mi pasado Cobarde, vivo en el temor de que al final mi otro yo demuestre Mis miedos bajo un cielo cambiante Miras a mi corazón en la duda y el temor Perdiéndose Pero hoy pienso desplegar mis alas y sacar de mi la soledad Mis sueños realizar incluso en lo de vilidad Valor puedes hallar, me he dado cuenta que si a mi lado estás La oscuridad podría derrotar Y eso es algo que está guardado en mi corazón Contigo siempre quiero estar Tendrás de lo que puedo dar Y eso es algo que está arranc York